Eh, aguántate, yo me he aguantado ayer, yo me aguanté todo el día de ayer, te aguantas tú. Vale, vale. Ahora tengo más preguntas. Voy a formizar más, que no tengo caballos. Uy, 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 que todavía... Falte un día y me cambias, eh. Pero, 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 pero. Qué broma, qué broma, qué broma. Yo le mato por ti. Te das cuenta, te das cuenta. Escucha, me casi vienen aquí, te vas a hablar tú y yo en acá. Vale. ¿Cuál sos de mujeres? No sé cuántas voy a seguir. No, no sé cuántas. No, yo no sé. Solo piensa que tú las tienes más grandes que él. ¿Eres consciente de que estás hablando alto, verdad? Sí, sí. Bueno. Y totalmente merecido. Y totalmente merecido, o sea. Nada. Cositas. No, ya, ya, ya. Somos bandoleras. Claro, claro. Claro. Sí, claro. 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 Oye, hay unos caballos por aquí abajo que no he visto antes. Estoy pobre. ¿Sabes? Te ayudo, se hace falta conseguirlo, cabrón. Ah, bueno. Pues entonces no estoy tan pobre. A ver, yo llevo... 500 dólares. Hay la madre que la parió. Yo llevo... Nada, 300. Es que me he gastado unos 400, aproximadamente. Pero tengo que entrenar a manzanita, acuérdamela, por favor. Sí, por favor. Yo... Es que le he vendido... Vamos a que entrenes a manzanita, antes que no. De hecho, de hecho sí sería lo suyo. Quiero mi manzana, joder. Pero no te tienes tan suelo que te vas a manchar. Pues que sepas que vendemos manzanas a 5 centavos en nuestro establo. Que lo sepas. Para que le des unas cuantas manzanas a la manzana. Vale. El que está allí. ¿Dónde? Es verdad. Vamos con tu padre. Ah. Que se venga a por caballos. Buenas. Buenas. Buen día. Positas. Azul y rosa. Gracias por asustarme. Estoy aquí hablando... Estoy aquí hablando de una cosa con Finn y me aparecen y me hacen... Qué exil es esto. Hombre, Henry, ¿cómo estamos? Buenas, buenas. Bien, bien, bien. Has visto un papá despertado, por fin. Sí, 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 sí. Que ayer tuve un... Ya no la descuida tanto. Henry, gracias por dejarme tan preocupado con tus cartas, la verdad. Pensé que estaba mucho peor. Yo leyendo tu carta y la veo a ella cayéndose a golpe con una persona. Imagínate. No. Joder. Pues hazme caso. Hazme caso. Estaba muy mal. Estaba muy mal. Pero parece ser que... Pero parece ser que ha curado pronto. Menos mal. Claro, qué bueno. Qué bueno. Buen reposo. Muy buen reposo. Claro. Pórtate bien, hija. Por favor, deja de meterte en problemas. Que me vas a matar de un infarto. No estoy tan viejo, pero ya... A ver, al decirme padre, me ha sumado 30 años. Sí. Me preocupo. Me preocupo, me preocupo. Bueno, Henry, no sé si te han informado. Me han golpeado, me han amenazado con portarme un dedo. A ver. Eh... Bueno. Ya sé eso, ya te comento con tranquilidad. Bueno, ah, sí. Eh, bueno. Aquí quién te comentará. Hombre, sí, la verdad es que estoy muy emocionado. Perdón, estoy muy preocupado por... Emocionado. 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 Emocionado de verla y a la vez de preocupado. Claro, emocionado de verla. Es que el pobre hoy no sabe qué decir por lo que estoy pidiendo el pobre. Me estamos pidiendo ayuda para relajarse. Mi corazón está que se sale. Ay, Dios. Hablando de... No, no, no. Voy a decir la verdad. Es que estoy muy emocionado de pagarle a casa recompensas tan competentes como estos caballeros. Para que le rompan las piernas por mi parte a los que me han robado, ¿sabes? Estoy emocionadísima. Sí, bien que hacer, papá, bien que hacer. Claro, claro. Sí, 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 sí. Hacías falta gente así, ¿sabes? Que se capte un poquito de la ley y haga justicia. ¿Qué diréis? Lo que a veces los... ¿Necesitáis ayuda? ¿Qué pasa? Fin. Eh... Eh... Mejor tener cuidado porque esa zona de emboscada podría ser. No, ya, ya. Por eso te digo que si necesitas ayuda. Porque me da que... Pero... Es que no vamos a llegar. No. Ni de coño. Si lo vuelvo a hacer, sí que iría. Eh... No, no vas a llegar, Tomás. Ah, no. Si no tiene intención de ir. Para descubrir tú toda la gente... ¡Los shiris! ¡Vamos! Es que se lo te digo. A eso me refiero. A veces los shiris pues se le escapan algunas cositas, ¿sabes? No, y a la casa recompensa se le va a escapar más, créame. Si es en términos estos... Hombre, obviamente... Pero no tienes de que estar hablando, la verdad. Estoy... Pues póngase en cuenta que estamos hablando de que por lo que nos ha dicho los niños tenemos que irnos hasta San Dennis a detener algo. No. Eh... Y no... Pues eso no. No va a pasar. ¿No tenéis barco? Ya, pero... Es que aunque lleguemos en barco... Es que ya ha llegado a ver, ya se me ha perdido. Con barco... Con barco... Con barco son cinco minutos. De que... Vamos a... Sí, pero es que... Pero es que... Pero es que a caballo... A caballo tarda más. Pero hay una posibilidad de cruzar. Pero hay una posibilidad de cruzar. Pero hay una posibilidad de cruzar. ¿Por qué? Un niño, pero ese niño no ha visto... Nada, ni... Claro, es como... Es como ayer. Estaba yo fumándome un cigarro. Hasta afuera del bar de Chilo. Y me aparece un enano con la cara morada, tapada. Y me dice... ¡Arriba la mano! ¿Qué coño te voy a decir? Pero... A ver, si... Entran tres enmascarados al pueblo y nadie los ve. ¿Pero qué coño es esto? ¿De verdad? ¿Ya? No, ya. Bueno... Cuidado que tengo el corazón que se me sale, ah. Estoy muy nervioso. Papá, tengo que hablar contigo una cosa. Bueno. Eh... ¿Cosas buenas o cosas malas? Te juro que si me dicen una mala noticia más, me enfarto a ti mismo. No, no, no. De ir a por caballos. ¿Eso quiere decir que nuestro plan...? Eh... Ah, sí, pero ven que te lo cuento, ven. A ver. Bueno, caballeros. El deber de un padre para con su hija es siempre importante. Lo tengo. Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Al final te subo otros 30 años, como te llame padre. No, 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 no. No sé. En fin. Eh... Después lo digo en el detalle. En fin. Sí, sí, no. Ya te sigo ayudando con ese estrés, porque madre mía. Yo ni aguantaría eso. Pero bueno. Mmm... También me fastidia ahí que me hicieran eso, pero bueno. Eh... Son cosas que pasan. Pues es el momento de poner al día al señor Henry. ¿Sí? Han asaltado a la tienda general ya dos veces. Y la segunda fue... Es... Adentro escopetazo limpio. Eh... Lo de... No, escopetazo no. Lo de la tienda... Lo de la tienda sí que me enteré porque me lo ha comentado un poco por encima varias personas que me he ido encontrando a lo largo del día. Bueno, pero te vamos a explicar un poquito detallado y ya públicamente, vamos a decirlo así. Eh... Nada. Eh... Se supo... Ya se les había olido un poco que ya venían a buscar, como siempre, caos en el pueblo. Ajá. Y bueno, ya se les había visto venir en una carreta haciendo tres pasadas, más o menos, y luego ya de repente nos apuntaron a dos saves sabiendo que solo quedaban tres. Eh... Y habían capturado justamente a Adam, por desgracia, y a otro más. ¿A Adam? Eh... Sí, porque estaba delante de la salón y estos aparecieron detrás. Hmm. Justamente del lado izquierdo de la entrada del... Bueno, de los establos. Vinían de los establos con una carreta que ya obviamente estaba robada porque ya nos vieron el aviso. Sí. Y... Bueno, qué pasa, que entre todo eso nos dejaron nosotros dos fuera porque sin seis no pueden hacer nada técnicamente, sino les van a pegar de tiros y no nos acaban. Sí. Y bueno, empezaron a titubear hasta que decidieron, bueno, lo más absurdo que he visto en mi vida, huir a pie. Vale. Sí, huir a pie. Y a revólver, ¿no? Si no me equivoco. Sí, a revólver. Solo a uno, además. Sí, a uno. Que bueno, otro error que cometieron. Porque saqué esta belleza, por desgracia. Pero cometieron el error de elegir esas dos opciones y aún por encima salieron, dispararon y se quedaron bastante rato atrapados en el callejón que está detrás de la tienda general. Bastante tiempo. Luego ya huyeron hacia el otro lado y quedaron dos afuera. El tercero había huido. Pero claro, los llevamos todos a la clínica. Obviamente había caído un compañero, evidentemente también. Yo. Y todo más. Pero de repente viene el que se fugó y vino dentro de la clínica a atacar. Y claro, me pilló a mí, que estaba muy pensativo y bueno. Ya te imaginas. Sí. Amenazando con volarme la cabeza con una revólver de este tipo escopeta. Para que también te quedes enclaro. Sí, vale. ¿Qué pasa? Que al final fue un caos. Se pudo saber quiénes son las dos personas. Que por desgracia ya estaban fichadas. Por desgracia para ellos. Vale. Y claro, como a Adam le robaron sus dos revólveres muy queridas, que parece ser que les tenían más cariño. Hasta incluso les había puesto apodos, las pobres armas, pues también le habían robado las llaves. Pero me la habían dado a mí, las llaves del rancho. Porque claro, ya es deshonroso hacer eso. Es que si vas a ir al rancho te van a estar esperando si la vas a robar. Pues bueno. Eh... Huyeron dos. El que cayó pues volvió a ser abatido. Porque no le quedaba otro. Y claro, ¿qué pasa? Que el señor Adam está bastante cargado con esto. Con la situación que ha sucedido. Porque le roban las armas y bueno. También le paso a tu trabajador Romy. Porque le hicieron exactamente lo mismo. ¿Ayer también? Ayer no. Antes ayer. Ah, sí, sí, sí. Dos días seguidos. Estaba yo presente cuando eso pasó. Vale, pues son la misma gente. Por lo que... En este caso... Titubean mucho en las negociaciones. Lo voy a admitir una cosa. Y son muy... Muy hostiles. Si no que te cuente Thomas. Es que a la mínima pierden la paciencia y ya empiezan a contar. Sí. Pero claro, no les gusta que nosotros les titubeamos también. Por eso se ponen nerviosos. Y el que volvió, técnicamente, se metió en la cueva del lobo. Vamos a decirlo así. Que ya había gente ya desplegadas. Bastantes. O sea, andíamos. Eso creo yo, creo que era, ¿no? Pero bueno, no salió nadie más. Ha sido como mucho su compañía que volvió a ser abatido. Vale, lo tengo acá. Tengo que hacer una cosa a caer eso. 700 o 600. Que no te pase nada, ¿eh? No, no, no. Ya te digo. Pues eso, es lo que sucedió con nosotros. Aparte de que le persigue hasta... Bueno, hasta donde está el bosque de Manzanita. Los árboles largos. Estos grandes árboles. Estos grandes árboles. Y lo perdí por ahí. Vale. Entonces, ya por preguntar. Sin saber exactamente rostros ni nada. ¿Qué estoy buscando? Lo pueden vender en 400. ¿O qué estáis buscando? Mejor dicho. Hay uno aquí cerca. Eh, buscando. Estamos buscando a estos tres que, por desgracia... ¿Y cerca? ¿Dónde? Aquí cerca. Justo en las planetas. Te lo tengo que comentar porque tenéis una persona que no deberíais tener en vuestro círculo porque es completamente peligroso. ¿Puedes ver? Sí, sí, estoy al frente. 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 Con estos árboles. Ha hablado mucho con ellos. Se juntó con ellos y solamente le están pagando. No, no. Justo tan cerca no está. Como cerca de un pequeño lago que hay allí al segundo. Y claro, con todo lo que ha sucedido hoy en día también con... En el lago... No descarto que este hombre sea un espía. Una pregunta. Los turcomanos... Los turcomanos... Por eso no le podéis permitir que sepan nada. Porque al mínimo que sepa de dónde vais... Este... Marshall, es que ahora me deja usted en medio de una debacle. Pues el caballo ese lo tengo para otra persona. ¿Te acuerdas lo del Valentine? La inauguración y todo eso. Que hubo dos borrachos... Sí, 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 sí. Y hubo tres hombres que se les llevó... Bueno, Junta estaba también con ella. Sí, eso lo sé. Lo sé. Estaba yo dentro cuando pasó todo eso. Vale, pues te comento. Los dos hombres que estaban con él son los dos que atacaron en la tienda general. Los dos están ya registrados. Se hicieron el pasaporte del antemuestra. Tenemos sus pasaportes. Bueno, bueno. Problema, Junta en este caso... Vale. ¿Me das un segundo? Claro. Problema. ¿La puedo felicitar? Sí, pues no sé. Es verdad. Vi, ¿tienes un momento? Eh... Sí, ¿qué pasa? No lo sé. Sí, sí, felicidades, felicidades, signita Marshall. Se lo merecía. ¿Tú sabes quiénes fueron ayer? ¿El atraco? No. Vale. ¿Tú te acuerdas que el día de Valentine se llevaron a Junta y a dos personas...? Eh, no me jodas. Eh, dos... Esas dos personas, ¿vale? Fueron los dos que se consiguieron llevar ayer. Y había una tercera persona. La cual sí escapó. Nada, gracias. Ya, gracias, Junta. Gracias, Junta, gracias. ¡Me cago en fin! 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 ¡Nada, Reiter! ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Como se meten problemas esta niña, de verdad! ¡Me va a matar! A mí me lo puedo hacer. Es como mi hermana pequeña. Ah, no. ¡Ah! Sí, sí. ¡Me duele la rodilla! ¡Me duele la rodilla! ¡Hostia! A ver, sí. Supongo que por... Si seguimos eso, sí. También de fin. ¡Ay, ay, ay! ¡Ada! ¡Ada! ¡Adam! 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 ¡No, no, no, no! ¡Oye, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Adam, no! ¡Adam, te, te invito a una cajetilla de tabaco! ¡Tala tienes ganada! No, no. Le invito yo, le invito yo ahora mismo. ¡La verdad! ¡Camlón, qué hostia puta! Ahora mismo que tengo 100 años, ¿sabes? Me dieron 90 de golpe. Tengo 130 años ahora mismo. Ya le di yo una cajetilla, que tenemos siempre de sol. Uy, Dios mío, tío, ¿estás bien? Gracias, gracias, gracias. Joder. Tú puedes. Levanta. Vamos, yo un día amanezco con esta noticia y no te preocupes. Yo ese día amanezco en el agua. Claro, por supuesto. Hombre, me da mal que existe el cigarrillo. Nos cura todo, nos cura la tos, nos cura todo. El cigarrillo es lo mejor que hay. Fumen. Ay, Dios mío. Si es que... Me duele. Me duele. Me duele, me duele. Me duele. El que te enfoque. Me duele el alma. Nadie me duele el alma, por favor. Porque sí. Bueno, a ver, repaso. Voy a hacer que esta conversación nunca existió, la verdad. Sí. Porque no sé cómo puedo llamar eso, la verdad. La verdad es que yo tampoco, eh. Ay, Dios mío. Es como muchas cosas juntas. Así, de repente. Claro, de golpe, primero. Invítenme un café, por lo menos. Dígame cómo era su madre, a ver si la recuerdo. Por lo menos. Hostia, de verdad. Bueno, aunque Fink me dijo que era belga. A ver, eh... Uf, no sé, no sé. A ver. No, no, nunca os conté exactamente. Yo, cuando vine a los cinco años, ya estaba viviendo aquí, en el antiguo pueblo que había en las montañas, que antes estaba funcionando muy bien, había mucho trabajo. No llegué con la guerra, me fui y bueno. ¿Desde los cinco años vivías aquí ya? Sí. No me digas que eras tú el hijo de... No, 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 mentira, ¿eh? Broma, 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 broma. ¿No te imaginas? No, no, no. Yo era el hijo del cazador con Pensa. No, ¿sí? ¿Qué edad tienes tú, Fink? 32. No, si Fink, bueno, tres años menor que yo. Tampoco es que... Ser hermano, literalmente. Podría ser mi hermano, sí. Mi padre era el Valentine Wolf, que era un cazador con Pensa bastante... Sí, la más joven de aquí, me estoy dando cuenta. A ver, sí, tú tienes 19. Yo me tengo que mover ahora mismo. A ver, Bia, está bien, porque la pude haber tenido a los 16, ¿sabes? A los 16 yo andaba como un toro. Sí, me tengo que ir. Sí, ¿no? No, 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 que me tengo que ir, literalmente. Ah, de ir, de ir. ¿Qué pasó? ¿Te incomoda esta conversación, Henry? No, 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 que me tengo que ir, literalmente. Que te doy la espalda de tanto trabajar. Tienes que trabajar sobre todo, no me ha dado tiempo al final. Bueno, bueno, que Pede descansa, descansa. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué? ¿Puedo mandar a alguien que te pelle una papa y el mechilo? No, no. No. ¿No? ¿Para que descanses más tranquilo? No, no, no hace falta. Pero yo, ¿no? Pero, pero, pero... ¡Pede tu salchicha en la tierra! En la tierra, en la tierra, no te preocupes. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¡Gracias!